¿Qué onda Linuxeros? Locos, ya escucharon muchas veces que muchos usuarios nuevos dicen hay muchas distribuciones y creo que eso le juega mucho en contra a Linux. ¿Es esto realmente cierto? Bueno, es eso lo que vamos a descubrir en este video. Y bien Linuxeros, aclaro que nada más, todo esto es solamente mi punto de vista. De repente me equivoco, pero bueno, nada más les quiero compartir mi punto de vista. Entonces empecemos. A ver, primeramente esto se enfoca más que nada en los usuarios nuevos. Porque el usuario Linuxero que ya tiene cierta experiencia ya sabe distinguir las diferencias entre una distribución y otra y no se hace problema de que hayan mil distribuciones. Hay muchísimas, no sé calcular cuántas hay, pero hay miles y miles. Entonces el usuario que ya conoce simplemente va a usar la que más le guste, ya sabe lo que es un escritorio XFC, un KDE, un Genome, una base Debian, una base Arch, lo que sea. Y eso sí, todo este video se trata de distribuciones que ya vienen listas para usar y no de distribuciones NetInstall como Debian puro NetInstall, por ejemplo, o Arch o Void o cosas así, ¿ok? Entonces, el usuario nuevo que recién empieza en Linux, de repente, claro, se siente perdido porque hay muchísimas opciones. Pero, ¿qué pasaría si hubieran pocas opciones? Esto sería exactamente lo mismo que comprar un celular, ¿no? O vas a comprar un celular y tenés, por ejemplo, bueno, un Samsung de última generación y te dicen, mira, tenés este Samsung y este iPhone también de última generación. Las características del Samsung son estas, las del iPhone son estas. El Samsung cuesta X y el iPhone cuesta X. Según tus necesidades y tus gustos, vos vas a elegir uno o el otro, nada más. Ok, eso está bien, pero lo que pasa no es eso. En la realidad hay 500.000... Ya iba a decir distribuciones. 500.000 versiones de celulares con Android de diferentes marcas, no solo Samsung, sino que puede haber Motorola o cualquier celular chino de diferentes precios, con diferentes características, o el iPhone. Entonces, ahí es como que, de repente, si no entiendes mucho de celulares, de repente no sabes exactamente cuál comprarte y también te vas a comprar según tu disposición financiera. No sé si se entiende al punto que quiero llegar. Pero bueno, resumiendo, en Linux pasa exactamente lo mismo. Y eso sí, aclaro que cada vez que diga Linux, en este video me refiero a Geneo Linux y no al Kernel Linux. Eso creo que ya es obvio, ya que con el Kernel Linux solo, sin nada extra, no podemos hacer mucha cosa y tampoco es una distribución. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que pasa acá? A ver, si por ejemplo usas Windows, por poner un ejemplo nada más, por decir un sistema operativo que tiene solamente una única versión, hablando de, por ejemplo, Windows 10, y lo tenés que usar así te guste o no, ¿Qué es lo que pasa? A ver, vos nunca pensaste en decir, mmm, acá hay algo que no me gusta, algo que yo cambiaría, o de repente un complemento extra que querés adicionar y simplemente tenés que esperar a que Microsoft lo agregue, quieras o no. Si te gusta bien y si no te gusta, también. Eso pasa. Y por ejemplo, un buen caso que te puedo dar es que en Windows 10 recién se agregó lo que serían los escritorios virtuales o múltiples áreas de trabajo, que eso es algo que en Linux existe desde hace décadas. Entonces, tener que esperar hasta Windows 10 para algo que en Linux es tan banal es como que... Bueno, no tengo palabras para decir eso. Pero eso no es todo, sino que, por ejemplo, en Linux otra cosa que existe desde hace décadas es la parte del gestor de archivos que tiene múltiples pestañas. Bueno, eso también fue agregado recientemente en Windows 10. Entonces eso es algo que siempre existió desde Linux. Y entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Por qué es que existe? Bueno, simplemente alguien pensó en hacer eso, alguien pensó en hacer un complemento para X programa, y así es como que existe. Y si no además, si no piensan en hacer ese complemento, muchas veces hacen un fork, por ejemplo, del programa original. Y no me refiero solo a eso de los escritorios o de las pestañas en el gestor de archivos. Sino que esto pasa con todo, incluso con las distribuciones. Vos pensás en hacer un complemento y como es de código abierto, simplemente vas y lo haces. Si no lo sabes hacer, seguramente podés incentivar a que alguien lo haga, o seguramente alguien que piensa más o menos como vos, ya lo hizo. O de repente lo hizo, pero no de la manera que vos querías, y ahí haces un fork, y bueno, y es así como existen las distribuciones. Eso sí, hay muchas distribuciones que, mirando por afuera, son muy parecidas una entre otra, y bueno, el usuario iniciante de repente no sabe las diferencias. Y por ejemplo te voy a decir de Kubuntu y KDN On, que mirando así, las dos son base Ubuntu, las dos traen plasma como escritorio, visualmente pueden ser parecidas, y bueno, tienen sí algunas diferencias, obviamente, pero el usuario iniciante de repente no sabe, y bueno, y ahí medio que se siente perdido. Pero al haber muchas distribuciones, hay muchas chances de que alguien ya haya creado una distribución que sea más o menos lo que vos querés. Y simplemente cambiando el wallpaper, los temas, íconos y alguna cosita más, y agregando los programas que a vos te gustan, ya está, ahí tenés la distribución que tanto soñaste. Entonces para mí, que hayan muchas distribuciones, para mí es algo genial. Hay más opciones para elegir. Si no hubieran opciones, por ponerte dos nada más, hoy en día solo tendríamos Slackware y Debian, que son las dos distribuciones más antiguas de todas. Entonces, ¿realmente te gustaría que eso pase? Que exista solo Slackware o Debian? A mí, por ejemplo, no. A mí me gusta que hayan opciones y bueno. Y así como hay mucha gente que crea distribuciones, también hay usuarios y desarrolladores de todos los gustos. Por ejemplo, alguien dice, bueno, quiero una distribución que sea 100% libre, que sea solamente con software libre, quitando todo el software propietario. Ahí aparecen distribuciones como Triskel, o Parábola, PureOS, que es excelente, y bueno, ojalá que esas distribuciones nunca desaparezcan. También hay distribuciones para gamers, por ejemplo, distribuciones para edición de audio y video, como por ejemplo Ubuntu Studio, que es una excelente distribución, que, claro, para el usuario normal, debe ser un Ubuntu con más programas, y en realidad no. Si lo miramos bien, tiene 400.000 fuentes, bueno, en realidad no sé si 400.000, pero tiene miles y miles de fuentes, que eso te viene excelente para edición de imágenes, de video, eso es genial. Y lo más importante es el kernel Low Latency, que es un kernel de baja latencia. Entonces, al usuario medio que iniciante, eso le va a servir mucho, porque esa distribución está pensada para eso, y esa es la gran diferencia con el Ubuntu normal. Así como eso, también hay distribuciones creadas para servidores, distribuciones para programadores, distribuciones para hackers, como Kali Linux, por ejemplo. O sea, no sé si realmente es para hackers, pero está orientado a ese uso, ¿no? Y eso realmente pasa con todo. Y nada más, linuxeros, ese es mi pequeño punto de vista, espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!